Son grandes agentes. Y bueno, y este ya sería un poco de lo que ya vivimos. En el 2013 de noviembre el piso de la plaza. Y en el 2014 es cuando el 20 de febrero es el jueves negro, que es el día que más gente muere en esa plaza. En febrero el día 23 desmantelan la plaza, sacan de la gente a la fuerza, a continuación es la misión de Crimea, y ya en ese contexto es cuando llego yo. Para que veáis un poco la situación que me pude encontrar. Yo llegué en abril, en septiembre tiraron la estatua, que es esta de aquí, que es en la ciudad en la que está el museo, que es una de las estatuas más grandes que había de Lenin. Impresionante e imponente, pues la de Durán. Y bueno, estuvo en septiembre y ya en octubre me planteo este proyecto y por eso cuando empecé a trabajar, justo en octubre para cerrar el museo, octubre, nueve, diciembre, empaquetar todo y fin del museo. Así que ya nos ponemos en el 2015. En el 2015 conseguimos el primer patrocinador. En enero, en febrero el segundo, en marzo el tercero, en el cuarto conseguimos que una escuela de mujeres de Suecia lo patrocinase, por lo tanto sigue abierto. En mayo, Isidro López Aparicio, que es un artista español de Granada, lo apadrinó, gracias a él sigue abierto. En junio, a Isidro López Aparicio y sus alumnos lo apadrinaron, sigue abierto el museo. Y ahora en julio, está abierto en este momento porque se mira bien contra él, que es el comisario de la mesa que a la derecha lo apadrinó y sigue abierto el museo. Aquí a la derecha son los próximos meses. Como podéis ver, de aquí a noviembre me siento realmente orgullosa de decir que hay patrocinadores y por lo tanto vas a ir abierto. Pero en diciembre ya no. Así que no sabemos quién podrá pasar. Estas tres personas somos quienes hemos desarrollado este proyecto. En el centro, por supuesto, Tatiana, la directora, una mujer que ha dado todo y lo siga aún para que este proyecto siga adelante. A la derecha, aquí en país es a su hija, amarilla. Ella es la que ha producido la ecografía de la campaña. Y la otra de la izquierda es a su hija. Así que estas son unas fotos que hicimos en el museo aprovechando el vestuario. Vestuario quiere decir los trajes regionales que había, trajes de la izquierda, por ejemplo, es un traje militar, de una soldada ucraniana. Cada traje tiene su historia, evidentemente. La peineta de la izquierda no es ucraniana, es muy deshispánico porque la he creído. Entonces, bueno, hay una pregunta que es, no sé si a alguien después de este trocito que ha hablado se le podría ocurrir un motivo por el que apoyar este proyecto y la campaña. No sé, si se puede dar alguna pista o realmente ha quedado esto. No, no, nadie se lo puede ocurrir. ¿No? ¿No? Os dejo pensar si queréis cinco segundos. ¿Nadie se anima a decir alguna idea de por qué? ¿Por qué apoyar esto? ¿Estáis tan fólicos o no? ¿Nadie se le ocurre nada? ¿Por qué es el único museo del este de Europa? Por ejemplo, es el único museo del este de Europa. ¿Nadie más le ocurre nada? ¿Para estar sometido un poco, cuál es la situación de la mujer allí? ¿Cómo se la se duda? ¿Nuestra mujer es una zona de convencer a la mujer? Por ejemplo, ¿de quién está aquí? A ver, ¿a alguien más se le ocurre algo? No es difícil, ¿eh? Y hablar en alta un poco, solo hay que hacerlo. ¡Venga! Sí, entonces, ¿qué es que usted haga esta sesión para que sea así? O sea, que estéis hablando constantemente, que no es parte de la presidencia de la gente de San Martín y me estuvo viendo todo el rato. O sea, que como de ahí se me tiran ahí y me preguntan que os salís a partir de la ciudad de San Martín o sea, hay más valerias por la ciudad de San Martín. Claro, pero va a estar con sus amigas. Con lo cual, no vale que luego vayáis a salvar y conteste que pongáis a hablar de todo lo que podéis haber dicho aquí, porque estamos aquí para ver su... ¿Vale? Y yo estoy aquí arriba porque alguien me quedará la tecla. Si no, yo estaba ahí abajo. Así que, ¿por qué? Pues mirad, a mí se me ocurren, por ejemplo, 55 motivos o 78, me da igual, por los que apoyarlos. No sé si os suena a uno como la igualdad de género, el feminismo, el menino de género, el autogentrismo, feminicidio, una concubina, el aborto, la trata de blancas, el defloración, el incesto... Bueno, pues a lo mejor sabéis lo que significan estos conceptos. Bueno, a lo mejor no los había sido nunca. Pero es que ahí en Ucrania, de hecho, la palabra género no existe en Ucrania. Así que ya ese era un problema para mí. El museo de género, y ellos no tienen esa palabra en Ucrania. ¿Y cómo sois? Lo que hacen es transcribirla con caracteres cirílicos de cómo se escribe en inglés. Es decir, por ejemplo, si yo pongo mi apellido, pongo Sánchez, ellos, es una palabra que en Ucrania no es su idioma, no la usan. Pero serían las letras de mi nombre escritas con caracteres cirílicos. Eso es lo que han hecho con la palabra género. Y lo entienden. Pues es como si... Pregúntale cuando va a un museo. Una palabra en alemán, Schöntschung, esa, y te la escribo y te digo, te la escribo así, Schöntschung, Schöntschung. Pues lo entenderías. No. Pero se preguntan. Pues para ellos tienen un museo de Schöntschung, que os tendréis vosotros aquí. Es que eso, este chino género, no ha tenido sentido ya en el programa de aquí. De manera, la palabra, claramente, exclusivamente, cuando ha empezado el chino de género, pues cuando se ha empezado a hablar de género, en el sentido de que se ha pensado así, luego de alguna manera, ha sucedido lo mismo. Entonces, el uso es el que da a la palabra sentido. Exactamente. Yo de hecho, os lo estoy haciendo un poco de manera casi cómica y aún no de broma, pero es esa idea. Es como si aquí en Valladolid, cogen y mañana se aprende el museo de Schöntschung. Pues... Pero los habitantes de allí, entonces, van allí a... ¿saben lo que tienen? Van allí, lo conocen. Ni idea. El Schöntschung, Schöntschung. No, hay un museo. Algunos saben que Schöntschung, Schöntschung significa que la mujer tiene que tener el mismo sueldo, que tienen ideas, hay gente que se entera de que hay un museo de Schöntschung, porque no tienen ese concepto en su vocabulario. Si un idioma no tiene la palabra, el concepto, perdón, hecho palabra, ¿cómo se entiende esa palabra? O sea, vamos a partir de esa base. Por eso escucha también el mapa de idiomas, o sea, de las lenguas, perdón, que sí que se ha hablado allí, porque a mí me resultaría un poco complicado. Es como si no supiéramos que esto es una mano y no tuviera este nombre. Entonces, si no podemos identificar el objeto con un nombre y asociarlo, bastante complicado, ¿no? Yo creo, por lo menos, al menos parece. Y cuando van al museo los visitantes, preguntan, ¿se van con la idea de que se invita? Allí desde la entrada, por eso quizá antes les parecía algo muy simplón, ¿no? La idea de que llegaba el visitante y lo primero que hacía la directora era enseñarles un muñeco azul y otro rosa. ¿Cuál es el chico cuál es la chica? Porque hay que empezar desde cero. O sea, desde cero bajo cero y más. No es aquí el estar diciendo no, somos un grupo de mujeres, somos femininos, vamos a luchar. No, es que allí no saben lo que es. No saben, eso hay que empezar desde muy, 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 muy abajo. Desde el azul y el rosa. O sea, desde uno más uno. Es así. Entonces, bueno, de ahí se usa este proyecto que, como veis, se basa en internet porque era la manera, la única manera que tenía la frontal de contacto y de coordinarlo y dirigirlo, la base sobre todo es la colaboración y participación y se buscan acciones colectivas y la implicación de la gente. Entonces, me diréis, ¿cómo podemos ayudar? Estabais diciendo todos y yo, que os he oído, os lo dije. ¿Cómo se puede ayudar? Pues muy fácil. Buscamos padrinos y madrinas como los que os he enseñado antes que apoyen al museo. Ser padrino o madrina de la museo durante un mes supone 100 euros. ¿100 euros por qué? Porque con 100 euros se paga el alquiler del museo donde uno está situado más la luz, más venimiento y eso supone que abren las puertas todos esos días. No hay más. O sea, ahí no hay ni suelos, ni hay cáterin, ni papel del baño. No hay más. O sea, es lo justo para que sobreviva proceso. De hecho, os puedo contar que el primer día que yo vi el museo lo vi con una vela porque no había bombillas. Y me sentí ruramente mal porque yo saqué del bolso mi teléfono móvil y yo alumbrando más que la directora del museo para ver. Y entonces, lo acercaba hacia la pared y ¡ah! Este es el museo. No hay bombillas, no hay luz, no se puede pagar, pues no hay luz. Entonces, ya tengo que esperar el día siguiente por una manera con luz de su luz natural vaya y poderlo ver.